Bienvenidos al canal Aprendo en Casa Región de Murcia. ¡Comenzamos! En este vídeo vamos a desarrollar uno de los siete temas de la pregunta de educación literaria que aparece en el examen de BAU de Murcia. Concretamente, es el del Teatro Español a partir de 1936 hasta 1975. Pero antes de empezar con la exposición del tema, es conveniente recordar algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de realizar el examen. Los títulos de las obras literarias deben ir subrayados. Y en cuanto a las denominaciones de los movimientos literarios, se seguirán las pautas marcadas por la Nueva Ortografía de la Lengua Española de 2010. Aunque de momento no se considerará falta el hecho de que aparezcan con mayúscula en el examen. Un posible esquema de contenidos a desarrollar en el tema literario puede ser el siguiente. El contexto histórico, seguido de las características de los movimientos y de las etapas. Señalar los principales autores y obras de estos movimientos. Y para finalizar, una conclusión que recoja los aspectos principales del tema que hemos desarrollado. En este tema que nos ocupa, vamos a desarrollar seis apartados que se reflejan en la diapositiva que estamos viendo. Desde el contexto histórico, pasando por las tendencias del teatro posterior a 1936, hasta llegar a la actualidad. Terminando con una conclusión que recoge algunas ideas del teatro actual. El primer apartado es el contexto histórico. El teatro español, a partir de la Guerra Civil Española, presenta evidentes limitaciones debido a que la guerra dejó un panorama teatral desolador y precario. A los especiales condicionamientos políticos o culturales de la época, como intereses empresariales, preferencias del público burgués o las limitaciones ideológicas ejercidas por una censura férrea, hay que sumar las muertes en 1936 de Bayinclán y García Lorca, considerados los dos grandes genios de las primeras décadas del siglo XX. También hay que añadir el exilio de autores y directores o la emigración, a lo largo de la contienda, de intelectuales y trabajadores relacionados con el teatro. A esta situación se añadieron otros factores, tales como los destrozos que la guerra había ocasionado en los teatros, dejando inservibles a muchos de ellos, y ponerlos en funcionamiento suponía un gasto inabordable. La censura oficial y eclesiástica actuó sobre todos los aspectos relacionados con la cultura, y fue especialmente estricta con las artes escénicas, logrando que el teatro se convirtiese en una poderosa herramienta de propaganda del nacionalismo sustentado por la dictadura. En este panorama triunfó un teatro convencional, de orientación muy conservadora, pensado para el entretenimiento de la burguesía que asistía a los estrenos para divertirse y dejarse ver. Pese a todo, y frente a un teatro de consumo, no faltaron dramaturgos que pugnaron por recoger las inquietudes de cada momento, o que buscaban nuevas formas de expresión teatral. De una forma u otra, durante todos estos años, hasta la actualidad, ha continuado la tensión entre un teatro concebido para el espectáculo, que busca complacer al público, y un teatro de carácter más literario, un teatro de texto. En el segundo apartado vamos a reflejar las tendencias del teatro español posterior a 1936. Teatro en el exilio Ya acabada la guerra civil, hubo una gran vitalidad dramática de los autores exiliados españoles, sobre todo en América. En Buenos Aires se representó el adefesio de Rafael Alberti en 1944, un drama rural con influencias vallainclanescas. También se representaron algunas obras de García Lorca. Rafael Alberti conjugó innovaciones vanguardistas y compromiso político. Su mejor obra, escrita en el exilio argentino, es Noche de guerra en el Museo del Prado, en la que los personajes de los cuadros se rebelan contra la agresión de los aviones franquistas. También destaca Alejandro Casona, por su lirismo, simbolismo, lenguaje poético, conflicto entre realidad y fantasía e intención didáctica. Entre sus obras, la más conocida y valorada es la Dama del Alba. En ella hace una original personificación de la muerte como una Dama joven y con sentimientos humanos que se funde de forma magistral con el paisaje asturiano que tanto añoraba en su exilio americano. Teatro en los años 40. En este apartado podemos distinguir tres tendencias. Primero, por un lado, un tipo de teatro de alta comedia en la línea de Jacinto Benavente. Se trata de un teatro burgués cuyos personajes pertenecen a las clases acomodadas y urbanas y casi siempre están enredados en asuntos matrimoniales y adulterios, mezclando el humor con el sentimentalismo y un final feliz. Alcanzó un gran éxito entre el público porque solo pretendía entretener. Cultivan este tipo de teatro autores como José María Pemán, Juan Ignacio Luca de Tena y Joaquín Calvo Sotelo. Pemán alcanzó un prestigio enorme en buena parte gracias a la propaganda oficial del régimen. Destacan sus obras El divino impaciente y Cuando las cortes de Cádiz. Calvo Sotelo, autor prolífico y desigual, cultivó con preferencia una moderada sátira de costumbres. Con La muralla, drama con implicaciones políticas, alcanzó un excepcional éxito y suscitó duraduras polémicas. En segundo lugar, un teatro humorístico. Por lo general son obras insustanciales, exceptuando a Enrique Jardiel Poncela, que busca una renovación del lenguaje dramático y cultiva un humor inverosímil con obras como Eloisa está debajo de un almendro, comedia disparatada en la que mezcla lo detectivesco con la locura, el amor y la extravagancia. Es su obra más memorable y destacada. Ya en 1936, poco antes de estallar la guerra, había publicado Cuatro corazones sin freno y marcha atrás, una de sus obras más innovadoras. Una ruptura la representa Miguel Miura con su obra Tres sombreros de copa, donde une tradición con humor y vanguardia. En ella se adhiriza la mediocridad de la burguesía de provincias y la vida miserable del teatro de variedades. El estilo de la obra es ágil, desenfadado y dilirantemente absurdo. En tercer lugar, un teatro existencial. Una fecha clave marca esta tendencia, 1949, en la que Antonio Buero Vallejo estrenaba con enorme éxito Historia de una escalera. Esta obra presentaba un buen conjunto de novedades, tanto técnicas como temáticas. Era la primera vez, tras la guerra, que se mostraban desde el escenario los problemas de la clase trabajadora, agotada por el esfuerzo e incapaz de salir de su postración. El autor mostraba, mediante símbolos y metáforas de inmovilismo y decepción, la verdad de la época sin que la censura supiese cómo actuar contra él. Otro autor, Alfonso Sastre, consiguió estrenar en 1953 Escuadra hacia la muerte, un alegato antimilitarista que fue prohibida tras sólo tres representaciones. Alternó estrenos muy comentados con prohibiciones que convertían en míticas sus piezas. Hasta aquí la primera parte de este tema literario del teatro español. No olvides que en Aprendo en Casa Región en Murcia continúa la segunda parte.